Bueno, en verdad yo más que apertura de sesiones la llamaría relanzamiento de campaña del Intendente Barisco. Hemos asistido a un relanzamiento, así estaba preparado el escenario. Y en verdad, si algo tengo que decir para evaluar un discurso que hizo eje en el planeamiento, yo me sentí como en mi casa, porque de pronto pudiendo observar esta pantalla gigante que fue preparada para mostrar las obras, todas las obras, todas, absolutamente todas, las que se han nombrado, pertenecen a la gestión anterior. Han sido entregadas a esta gestión en un 70 o un 90% y tal cual nosotros lo dijimos en el recinto, iban a ser usadas para la campaña del Intendente Barisco. Somos concejales provenientes del Partido Justicialista y tenemos una profunda convicción de que los cargos no honran a las personas, sino que por lo contrario las personas honran los cargos y hoy tenemos un Intendente con un doble procesamiento por dos causas muy delicadas, por peculado, por financiar una banda de narcotraficantes y creemos que eso le hace un daño terrible a las instituciones. Por eso hoy asistimos para reguardar esa cuestión y vamos a seguir denunciando lo que creemos que está mal, lo que hay que corregir y en este año sobre todo cumplir nuestro error de contralor, ya que vamos a tener un año complicado donde seguramente será el último en la gestión del Intendente Sergio Barisco y que ojalá se prenda una luz de esperanza para lo que viene, para los paranaenses, porque seguramente todos juntos podemos hacerlo. Bueno, en primer lugar, coincido con lo que han dicho los compañeros de bancada, asistimos a un relato totalmente disociado con la realidad, con lo que viven y padecen los vecinos de la ciudad de Paraná, se habla de una construcción colectiva cuando todos sabemos que hay una falta plena de participación ciudadana en todo el quehacer del municipio, donde se ha menospreciado precisamente la participación ciudadana en esa construcción colectiva, hablamos de una planificación y vemos una ciudad que crece en una forma descontrolada, todavía tenemos la gran discusión que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son los edificios de altura, se habla de priorizar a los trabajadores municipales cuando sabemos que el 90% de la área pública es tercerizada, cuando hay un menosprecio hacia los trabajadores municipales, porque áreas estratégicas han sido desmanteladas como lo que sucede en obras sanitarias o lo que sucede en obras viales municipales, así que entiendo que se asiste a un relato y expresiones de deseo que absolutamente no tienen nada que ver con lo que viven y sufren los paranaenses todos los días.